Me doy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me doy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilo No sé lo que le pasa a esa guajera Que no le gusta el guate que ella roba Ahora mismo la voy a dejar En el bovigo alzando maíz Me doy pa'l pueblo a tomarme un galón Y cuando vuelva se acabó el carbón Me doy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me doy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrar mi vida en un rincón Que lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me doy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me doy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la